Logramos la captura de un hombre de 19 años, el cual momentos antes de un intento de atraco lesionó a un ciudadano que transitaba por inmediaciones del barrio San Mateo en Pitalito. En el procedimiento se logró la incautación del arma con la que cometió el hecho, mientras que la víctima fue trasladada para recibir atención médica en el hospital de la localidad al presentar una lesión en la zona de la espalda. Este sujeto fue dejado a disposición de las autoridades competentes para que responda por los delitos de hurto calificado y agravado en el grado de tentativa y lesiones personales. Gracias. 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 Gracias.